La justificación tiene un inicio en un momento muy particular que no es otro sino el momento en el que se recibe la gracia del bautismo. Cuando recibimos, cuando un ser humano recibe la gracia del bautismo, en ese momento está ocurriendo una operación espiritual en el corazón de la persona. El Espíritu de Dios obra en el corazón de la persona y produce vida nueva. La vida de Dios, la vida de la gracia, o usando el lenguaje de San Pablo, somos nuevos hombres o usando las palabras del Señor Jesucristo nacemos de nuevo como lo encontramos en San Juan capítulo 3 en los versos 3 y el verso 5 donde dice que es necesario nacer del agua y del espíritu que es exactamente lo que ocurre cuando recibimos el bautismo, el sacramento del bautismo, el agua y el espíritu. El agua es vertida y el Espíritu de Dios hace la operación. Todo ocurre en el momento. Entonces, justificación tiene un inicio. Es en el bautismo, es el inicio de la vida cristiana. Sin embargo, ahí no termina. Recuerden que dije que es un inicio, pero la justificación es un proceso. Lutero, que ha influenciado tristemente a muchos o a la gran mayoría, diría yo, de los grupos protestantes. Ellos no creen que la justificación es un proceso. Ellos dicen que ocurre una sola vez y para siempre y ya no hay nada más que ser. La iglesia, basándose en la sagrada escritura y en la tradición de los apóstoles, siempre he enseñado que la justificación es un proceso. Tiene su inicio en el bautismo, pero después esa justificación va incrementándose. Vamos creciendo. Vamos creciendo en gracia. Esa es otra forma de hablar. Crecemos en gracia. Vamos creciendo en la santidad. También hay otros pasajes en la sagrada escritura donde se nos dice que debemos buscar la santidad, crecer en santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si alguien niega esta verdad, es como decir que las palabras del escritor de la carta a los hebreos no tienen sentido, porque primero dice busca la santidad y después te dice cuál es la motivación. Dice porque si no haces esto, sin la santidad, nadie verá a Dios. Entonces la justificación es un proceso. Tiene un inicio en la gracia del bautismo cuando nacemos de nuevo, pero necesitamos crecer. Por ejemplo, mucha gente pregunta, o más bien afirma, dice, ¿por qué hay tantas personas que fueron bautizadas de bebés, pero ahora los ves viviendo como un pagano, como una persona totalmente alejada de Dios? La iglesia nos enseña que tenemos la responsabilidad de enseñarle la fe a nuestros hijos y debemos ayudarles a que ellos estén caminando en santidad, para que ellos también estén creciendo en gracia, para que se vaya alimentando la vida de la fe, la vida de la gracia. Y así debemos continuar y ser fieles hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces todo este proceso, esa es la justificación. Entonces en ese sentido, salvación y justificación se pueden usar de manera intercambiable. Pero recuerden, siempre cuando estén tratando de ayudar a un hermano separado, a un protestante, a entender lo que la iglesia enseña sobre la salvación, la clave es que les ayudemos a comprender que la salvación, la justificación, no es solamente algo instantáneo, como Martín Lutero enseñó, sino que la justificación es un proceso. Tiene un inicio, tiene una progresión y hay una consumación. Y todo es por la gracia de Dios. Todo este proceso está precedido y está impulsado por la gracia de Dios. Obviamente nosotros, el ser humano, es responsable y el ser humano necesita responder a la gracia de Dios. ¡Gracias por ver el video!